destronar a la historia social, sólo podría aceptarse en el interior de la teoría teológica judío-cristiana de una creación separada o especial de los humanos por Dios. Es este el único modo de efectuar la separación tajante entre cultura y naturaleza. Pero los estudios recientes de varios tipos, por ejemplo, teoría de la evolución, primatología, prehistoria, paleontología humana, etc., muestran por el contrario que resulta imposible la tendencia que todavía predominaba en el siglo XIX a separar de un lado los animales puramente instintivos, del otro lado una humanidad puramente cultural, sin herencia genética y con acceso exclusivo a la abstracción y la simbolización. Eso no es más posible, por lo tanto, afirmarlo hoy día. La vida colectiva humana depende de un conjunto complejo de mecanismos sociales, psíquicos y biológicos integrados que emergieron en una trayectoria larguísima, evolutiva, y que son en parte compartidos con los demás animales de este planeta, por lo cual no puede existir una frontera final entre la naturaleza y cultura. La mayor parte del comportamiento humano tiene sin duda que aprenderse mediante la socialización del individuo en la sociedad en que crece o a la que emigra. Pero el hecho mismo de aprender depende de mecanismos biológicos y psíquicos, que se desarrollaron a la vez, que se desarrollaban la sociedad humana y antes la pre-humana, la no humana. En resumen, los seres humanos son animales, productos de la selección natural y dotados de un pasado no humano. La posibilidad misma de tener tradiciones culturales como parte de una historia real, depende de una larga interacción entre los procesos genéticos, sociales y culturales presentes en la evolución humana. El comportamiento cultural existe limitadamente, como se sabe hoy, en las sociedades de los primates no humanos actuales, y estos sin ninguna duda poseen una voluntad subjetiva. Por lo menos lo poseen los chimpancés, los gorilas, por ejemplo, que fueron estudiados más de cerca. En ciertas circunstancias, chimpancés y gorilas pueden comunicarse simbólicamente, aunque no puedan hablar, pero usando otros tipos de símbolos, sí, pueden comunicarse en forma sin duda limitada. Así, aunque es cierto que los seres humanos son animales que llevaron la posibilidad de vivir por medio de comportamientos culturales tan lejos en la humanidad actual, o sea, en los últimos 35 mil o 50 mil años, que puede ir, o sea, tan lejos como puede ir, puede ir, la posibilidad, sin embargo, de ese comportamiento cultural tiene fundamentos biológicos y genéticos. Entonces, de todos modos, el homosimbólico del antropologismo idealista es un fantasma sin sustancia, como lo es, además, cualquier naturaleza humana que sea postulada en forma desencarnada fuera de la dimensión de la historia real. Cuarta y última hipótesis que quiero presentar. Lo deseable, en mi entender, sería probablemente el abandono del concepto de cultura y de su casi sinónimo civilización, por ser tan polisémico y por prestarse a tantas confusiones. Pero yo no tengo ilusiones. Este desideratum es irrealista. El concepto de cultura seguirá siendo usado. Así, conviene, por lo menos, dentro del enorme conjunto de las definiciones de cultura que existen, escoger alguna que preserve el vínculo indisoluble existente entre lo cultural y lo social, e igualmente entre lo sociocultural y lo natural, en vez de preferir las acepciones reduccionistas y empobrecedoras que, al operar recortes unilaterales, escinden la unidad de lo humano. En mi entender, mis preferencias irían a un concepto de cultura que puede ser sintetizado en cinco puntos. Primero, el término designa para mí objetos materiales, normas de comportamiento, procesos de pensamiento y producciones sociales que resulten de tales procesos. Segundo, estos elementos culturales tienen que ser elementos de un patrimonio social, históricamente producido por generaciones sucesivas, asimilados y seleccionados por la comunidad humana que los transmite de una generación a la siguiente. Tercero, estos elementos deben tener un nivel que vaya más allá de lo individual, una dimensión efectivamente social. Cuarto, tales elementos deben de ser durables, lo que es garantizado por el control, la sanción y la presión sociales, más o menos institucionalizados según los casos, lo que de ninguna manera significa que la cultura sea inmutable, claro está. Y quinto, puede resultar útil emplear el término en el plural culturas a la manera alemana para designar las especificidades y los puntos ya expuestos antes, presentes cuando son considerados en sus contenidos variables, presentes en diferentes sociedades o conjuntos de sociedades. O sea, yo tampoco tengo algo en contra de hablar de culturas en el plural a la manera alemana con estas condiciones. La segunda parte de mi exposición es el intento de mostrar en líneas muy amplias, muy simplificadas, cómo evolucionó desde el siglo XIX la noción misma de cultura y la manera más fácil o didáctica de verlo, yo creo que es a través de lo que yo llamaría de tres grandes escisiones semánticas, tres grandes divisiones semánticas. Fue en el siglo XVIII que la noción de cultura, hasta entonces limitada a la cultura de la tierra y a la crianza del ganado, por tanto a la agri-cultura, decidió extenderse retomando la metáfora de Cicerón, cultura animi, a la cultura de la mente, extenderse de la agricultura a la cultura de las mentes humanas. Uno de los primeros a utilizarlo en un sentido ya del todo moderno fue Gottfried Herder en 1774 y lo hizo apoyándose precisamente en Cicerón. Poco después de surgir, el concepto o noción de cultura, en su acepción moderna, sufrió una primera gran división semántica entre, primero, los que veían en ello un atributo de una comunidad o colectividad transindividual, de dimensiones variables, podía ser la humanidad como un todo, lo que preferían los franceses, por lo menos en el siglo XVIII, un conjunto de países, cuando se habla, por ejemplo, de cultura europea, un país dado, cuando se habla, por ejemplo, de cultura francesa, una clase social, por ejemplo, cultura burguesa, o aún cosas menores, se puede hablar, por ejemplo, de cultura proletaria en París. O sea, hay muchos recortes posibles en la investigación. Y, segundo, los que veían en la cultura su acepción más corriente o vulgar, como una alta cultura intelectual, que sería un atributo de las personas cultivadas. En este caso se privilegiaba el proceso o trayectoria individual de adquisición, difusión y defensa de la cultura. ¿Por qué defensa? Porque en este caso, casi invariablemente, la cultura occidental, porque es de esta que se trata, eurocéntrica, aparece como siempre amenazada por barbarias. En la época del romanticismo podía ser el capitalismo sin ánima, el capitalismo desalmado o ateo sin valores espirituales. Después, pueden ser los musulmanes o pueden ser otros bárbaros, entre comillas, que se elijan. Ya que esta posición tomó pie primero en...